Huelva ha sido la provincia con mayor crecimiento en las cifras de viajeros y pernoctaciones el pasado mes de noviembre con respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los hoteles de la provincia registraron 91.728 pernoctaciones en noviembre, lo que supone un 41,7% superior a los datos de hace un año. Con respecto al número de viajeros durante el pasado mes, llegaron a esta provincia 33.000 visitantes, un 28% más que en noviembre de 2015, de los cuales 29.000 eran nacionales y 4.000 extranjeros, una cifra que también ha crecido en unos 300 turistas si lo comparamos con noviembre de hace un año. Otro dato positivo es el aumento de la estancia media que pasa de los dos días en noviembre a los cerca de tres durante el pasado mes. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Carmen Solana, se ha mostrado satisfecha con estas cifras tras el final de la temporada alta y ha señalado que hay que seguir continuando en esta senda de crecimiento para que la estacionalidad sea cada vez menos. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial y el Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo, ha valorado muy positivamente estos datos y ha destacado la consolidación y la recuperación del mercado nacional.